Haré una oración Abba Kaddosh Háblanos por me, tu bendito Baja Kodes Queremos oír tu preciosa voz No la voz del hombre Toda gaba yazo a nuestro Mesías Omey Omey Siéntense por favor hermanos, hermanas Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roel de la que y la hago soy paz En Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo De su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta congregación No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Vayan avisando, el tema es El reino de la cuarta bestia Voy a pasar hacia la mesa Bendito es el nombre de Yahweh Ahora, este tema Decía yo que es 100% profético Miren Hay que empezar por esto El profeta Daniel Inspirado por el Oaxacodes Dice que será el último reino Entonces vamos a empezar por ahí Que es el último reino Que ya no va a haber otro reino Pero sobre todo Hace un énfasis El profeta Daniel Repito, inspirado por el Espíritu Santo El Oaxacodes Él dice Que este reino Se da diferente A todos los demás Y vamos a corroborarlo En nuestra Biblia En el Tanaj Quiero que habrán Daniel Capítulo 7 Verso 7 Por favor anoten la cita Y vamos para allá Daniel 7, 7 Ese es un tema muy importante Y les pido a todos Hermanos, hermanas Ajina, Hayot Amigos, amigas Que propaguen este video Lo más pronto posible En Daniel 7, 7 Dice el profeta Daniel Lo siguiente Después de esto miraba yo En las visiones de la noche Aquí la cuarta bestia Espantosa y terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía unos dientes Grandes de hierro Devoraba y desmenuzaba Y las obras hollaba Con sus pies Y era muy diferente De todas las bestias Que vi antes de ella Y tenía diez cuernos Ahora Si ustedes se dan cuenta Amados Ajim Pero quiero hacer una aclaración Antes De todos los anteriores temas Que yo he dado No me voy a contradecir Una sola palabra No voy a decir Algo diferente No, porque no es el caso Simplemente que el Eterno Nos sigue hablando a todos Siempre he dicho Siempre he dicho Que no somos los únicos Ni los mejores Varios varones En la tierra Estamos recibiendo Revelación De parte de Yahweh A través de su Raja Codis Es decir Que el Raja Codis Nos guía A toda verdad Ahora Vean ustedes esto Y era muy diferente De todas las bestias Que vi antes de ella Ahora Yo ya hablé sobre el Antimachía Yo ya hablé sobre la bestia Pueden buscar el tema Del Antimachía Tú le conociste Como Anticristo Y no me voy a contradecir En nada Simplemente vamos a añadir Algo que el Eterno Está revelando Ahora Ahí mismo En Daniel 7 Verso 19 Dice así Entonces Tuve deseo De saber la verdad Acerca de la cuarta bestia Que era tan diferente De todas las otras Espantosa en gran manera Que tenía dientes de hierro Y uñas de bronce Que devoraba y desmenuzaba Y las sobras Ollaba con sus pies Ahora Vemos aquí otra vez Que el profeta Daniel Está diciendo Que esta cuarta bestia Era tan diferente De todas las otras bestias Bueno En el verso 20 Dice así mismo Acerca de los diez cuernos Que tenía en su cabeza Y del otro Que había salido Delante del cual Habían caído tres Y este mismo cuerno Tenía ojos Y boca Que hablaba grandes cosas Y parecía más grande Que sus compañeros Ahora Si tú quieres saber Qué significa todo esto Puedes buscar el tema El anti-Mashiach El anticristo Para que se entienda Para los nuevecitos Pero lo correcto Es anti-Mashiach El verso 21 Y veía yo Que este cuerno Hacía guerra Contra los Kedoshim Y los vencía Ahora Permítame pasar Al verso 23 Dijo así La cuarta bestia Será un cuarto reino En la tierra El cual será diferente De todos los otros reinos Y a toda la tierra Devorará Trillará Y despedezará Entonces en el verso 23 Se repite lo que está En el verso 7 Y en el verso 19 Que es una bestia Diferente O es un reino Diferente A todos los otros reinos Y fíjense muy bien Como dice Al final del verso 23 Y a toda la tierra Devorará Trillará Y despedazará Ahora En el verso 25 Vemos que Pensará en cambiar Los tiempos Y la ley Se está refiriendo A la Torah Del Eterno De hecho Ya sabemos Que el Shabbat Fue abolido Por Roma Y pusieron el domingo Como día de adoración Lógico No es correcto Es un pecado Es una blasfemia Sabemos que es el Shabbat Empieza el viernes A ponerse el sol Y termina el sábado Al ponerse el sol Pero viene la ley dominical Donde será obligatorio Guardar el domingo Como día de adoración Y empezará la persecución Para los que guardamos El Shabbat Por eso sujetamos Todos los demonios En el nombre Yashua Mashiach Y cancelamos Todas las maldiciones Y bendecimos A Israel La casa de Judá Y la casa de Israel Que guardamos Shabbat Ahora ¿Qué es lo que está diciendo Aquí el profeta Daniel? Todos los otros reinos Pongan atención Eran manejados Por así decirlo Por hombres Es decir Por seres humanos Pero este cuarto reino Tiene una mezcla De hierro con barro Eso lo dice El profeta Daniel Es decir Hay hierro O sea Mitad metal Y mitad humano Ahora No me estoy contradiciendo Con todas las otras predicas Porque ciertamente De Europa Está la cuna De la anti-Mashiach Y de la bestia Recuerden No me estoy contradiciendo Simplemente El Eterno Nos está revelando Que hay algo Muy importante Que no debemos De perder de vista Ahora Vamos por favor A Daniel Capítulo 2 Por favor Daniel 2 Y vamos a buscar El verso 40 Y aquí Explica Vaya bien escrito Lo que les acabo De mencionar Espero En Daniel 2 Verso 40 Dice así Y el cuarto reino Será fuerte Como hierro Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Entonces está Hablando Del cuarto reino ¿Cuál? El de los últimos tiempos ¿Cuándo? Ya está Por eso quise darle La administración Del gobierno mundial Ya está operando Claro Falta que salga El antimachíaj Pero El espíritu Del antimachíaj Ya está operando De hecho Juan Yohanan Dice que hay Muchos antimachíaj Y eso lo escribió Hace dos mil años Ahora El verso 41 Dice Y lo que viste De los pies Y los dedos En parte De barro cocido De alfarero Y en parte De hierro Serán un reino Dividido Más habrá En él Algo De la fuerza Del hierro Así como viste Hierro mezclado Con barro cocido Entonces ¿De qué se trata Amados hermanos? Se trata De una mezcla De humano Con metal Explico Actualmente La ciencia Ha ido avanzando Porque es una profecía También Que está en el libro Del profeta Daniel Que la ciencia Se aumentará Entonces los otros reinos Eran seres humanos Nada más Pero ahora no No estoy hablando No estoy hablando De Anunnaki De seres extraterrestres No Sobre eso Ya hay un tema Los reptilianos Etcétera Les invito a verlo En el canal de YouTube Shalom 132 Aquí está hablando De la tecnología Mitad humano Mitad metal Es decir El ser humano El eterno Lo ha dotado Con inteligencia Y de eso Se trata este tema Hoy Y con esa inteligencia Es un Cuando decimos Coeficiente intelectual Es decir Que es capaz De Por así decirlo Crear cosas Entre comillas Es decir Todo ya está creado Pero simplemente El eterno Respeta el libre albedrío Del hombre Y actualmente Esa Esa inteligencia La ha convertido En inteligencia Artificial Y quiero que sepan esto Amados hermanos La inteligencia artificial Es el cuarto reino De la bestia Explico Y las otras tres bestias Eran totalmente De humanos O sea Fueron reinos Humanos De hecho El libro del profeta Daniel Está administrado Completo En el canal de YouTube Shalom 132 Pero este reino Que ya se está viviendo En cuanto a la tierra Es un reino dividido Pero tiene algo en común El hierro Con el barro Y el barro En el hierro Es decir Con la inteligencia Repito El hombre Ha creado Cosas entre comillas Y lo vamos a ver En varios videos Lo que es la inteligencia artificial Y la inteligencia artificial Es el cuarto reino De la bestia Ahora Voy a continuar leyendo En el verso 42 Dice así Estamos en Daniel 2 Verso 42 Y por ser los dedos Y por ser los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido El reino El reino será En parte fuerte Y en parte frágil Ahora Muchos han dicho Bueno Dios va a venir Hasta dentro De mucho tiempo No No Estamos Más cerca De lo que pensamos Porque el reino Ya está De la cuarta bestia Lo vamos a demostrar En un momento Es decir Si seguimos leyendo Veremos que Yahshua viene pronto En el verso 43 Dice así Así como viste El hierro mezclado Con barro Se mezclarán Por medio De alianzas Humanas Pero no se unirán El uno Con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Entonces yo ya Todo eso Lo hablé En varios temas El antimachíac La unión Del gobierno Mundial La unión De alianzas Entre los gobiernos Entre los países Etcétera Pero vean Qué maravilla En el verso 44 En los días De estos reyes El Elohim Del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero él Permanecerá Para siempre Tenemos todas las profecías A la vista De la higuera Aprender la parábola Cuando sus ramas Están tiernas Y brotan sus hojas Saber que el verano Está cerca A ver Entonces Está en Mateo 24 32 Entonces La restauración Totalmente De Israel Como nación 1948 Y el 14 de mayo Del 2018 Gregoriano Entonces Se cumplieron 70 años De la fundación Del Estado De Israel Tiene que pasar Otros 10 años Para que sean 80 Es decir El Eterno Dice que la edad Del hombre Es de 70 A 80 años Eso es lo que Considera la Biblia Una generación Estamos a las puertas Ya no falta mucho Y viéndolo Observando lo que Vamos a ver Vamos Es muy importante Entender Que ese reino Ya está Ahora Si Va a salir El Antimachía Va a haber guerras Va a haber todo eso Pero todo está preparado A ver Entonces Mitad Barro O sea Hombre Porque el hombre Fue sacado del polvo De la tierra Y a eso Se le llama Barro En el Tanaj En la Biblia Bueno Entonces A ver Vamos a ver Que ya hay Hombres robots Para tener sexo Vamos a ver Que hay mujeres robots Para tener sexo Lógico Eso no se va a pasar Acá Porque es una congregación Seria Mesiánica Y tememos El nombre del Eterno Ya hay lentes Para tener sexo A distancia En Arabia Saudita Está Sofía Un robot Mujer Este es Ese robot Para que vean Ustedes Hasta donde está Llegando esto Y vamos a poner Unos videos En Arabia Saudita Es donde la mujer No tiene casi derechos Pero aquí Ellos crearon Un robot Donde tiene Todos los derechos Esa mujer robot Ahora Vemos el adelanto En la computación Es decir Todo lo que tenga que ver Con computadoras Celulares Ya hemos hablado De la realidad virtual Se acuerdan Del hombre de Vitruvio De El economista Entonces Hemos platicado De varias cosas En varios videos Y por eso Ahora van a entender Hermanos Hermanos Por favor Mucha atención Porque el Eterno Puso en mi corazón Que yo les empiece A hablar primero De algunas cosas Como es la falsa percepción Es decir Que los temas Que se están dando acá No No los doy Al No sé Como decir Desordenados No No Lleva un orden Entonces Yo empecé a hablar Sobre el Ego Porque el hombre Con todo esto De robótica Ha querido Superar eso O sea Su propio Ego O sea Más Ego Entonces Yo empecé a hablar En los temas De santificación De la falsa percepción De lo que he estado Ministrando entonces En los temas anteriores Ahora Vean Vamos a Daniel 11 En el verso 37 En Daniel 11 Verso 37 Sabemos que el Antimashiach Va a salir de la tribu de Dan Bueno Pero No es el caso Ahorita explicar eso Porque ya quedó grabado Y filmado Simplemente Que no va a ser El caso Del amor De las mujeres Es que Al reino De la cuarta bestia No le interesa eso Le interesa La destrucción De la humanidad Todo eso Ya lo he venido Platicando Desde hace mucho tiempo Recuerdan Ese tema Donde decía yo Que en las caricaturas Cuando éramos niños Los que ya tenemos Mucha edad Veíamos Que se levantaba Un malvado Y quería dominar Al mundo Destruir al mundo Es que todo esto Ya viene planeado Desde antes El dar Énfasis A la brujería Por medio De mi bella Genio Esos programas De televisión Norteamericanos Que invadieron Todo el mundo Y de otros Programas así Entonces Entonces Es importante Tener en mente Todo eso Entonces En Daniel 11 Verso 37 Dice Del Elohim De sus padres No hará caso Ni del amor De las mujeres Ni respetará A Dios alguno Porque sobre todo Se engrandecerá Ahora La idea De este cuarto Reino Es La satisfacción Del ego Y que lo demás No importe Ahora El reino De la cuarta bestia Es Querer Tener el control Y lo está logrando En la mayoría De la humanidad De todo lo que piensas Y de todo lo que Quieren Que pienses Es muy diferente Entonces A ver Ellos quieren Tener el control De todo lo que piensas Y de lo que Quieren Que tú pienses Por eso Es tan importante Ser santos Ser Kadosh Y entonces Estar bajo El talí De Yahshua Mashiach Entonces El Eterno Nos mantiene Con los ojos Abiertos En lo espiritual Y así No seremos engañados Estamos en una edad En una época De consumismo Le interesa Este cuarto reino Entonces Decir lo que pienses Ellos quieren Que pienses Así O así El consumismo Que compres Esto O aquello Que elijas Esto Y no lo otro Y todo va A una sola finalidad El microchip La marca De la bestia De Apocalipsis 13 Del cual Ya hemos estado Hablando Actualmente En China Hay uniformes Inteligentes En los estudiantes De secundaria Preparatoria En el mismo uniforme Ya están Chips Que le permite A los maestros Y a los padres De familia Saber Donde están Sus hijos Entonces Es una Situación De tener El control De la mente El control De saber A donde estamos Que comemos Que lugares Visitamos El ojo Que todo lo ve En pocas palabras Es querer Ser igual Al todopoderoso Porque el todopoderoso Es omnipresente Y el cuarto De la reina Bestia Ese reino Este reino Que ya está En la tierra Para nosotros Reina Yahshua En nuestro corazón Pero el cuarto El reino De la cuarta bestia Es Eso El tener Control Tratar De tener Control Y lo han logrado Como Si fueran Dios Pero es imposible Eso Porque El eterno Es todopoderoso Entonces Ellos Quieren Tener El control Como si fueran Omnipresentes El ojo Que todo lo ve Ahora Antes de pasar A las diapositivas Y los videos El problema Está que el cuarto De la reina Bestia Ya está Operando En Billones De personas En el propio Hogar A los niños Se les expone A videojuegos Lógico De guerra De sangre De violencia Se les expone A la sexualidad Siendo todavía Muy niños Entonces Esto les priva A los niños De su inocencia De su infancia Y como afectan A los adultos Se aumenta Pongan atención Se aumenta La velocidad De los pensamientos Disminuye Por lo tanto La concentración Disminuye La memoria Hay insomnio La gente No puede dormir Se aumenta La presión arterial La taquicardia Palpitaciones Etcétera Y todo esto Por la gran cantidad De estímulos Que están recibiendo Entonces La ansiedad Generalizada De cual Hablaré En otro tema Está Disparada ya Yo decía En temas anteriores Que inclusive Los hipnóticos Los medicamentos Hipnóticos Se están vendiendo Tanto como Los antidepresivos Mucho más Que los antibióticos Y que los analgésicos Yo te lo aseguro Porque soy médico Y veo Diario pacientes Ahora Como no logran Tranquilizar su cerebro Las personas No pueden organizar Sus ideas Y sus pensamientos Y ojo Mucha atención Es ahí donde El reino De la cuarta bestia Está tomando control Repito Las personas No pueden controlar Su cerebro No organizan Entonces ya Sus pensamientos Sus ideas Sus emociones Entonces El reino De la cuarta bestia Toma control De esa persona Las redes sociales Y el teléfono Celular Visto todo el tiempo Por las personas Se han hecho estudios serios Donde las personas Consultan las redes sociales Cada 15 minutos Y ven su celular Cada 7 minutos Y el trabajo Y el descanso Y el convivir con la familia Entonces todo esto va en aumento Y ese es el reino De la cuarta bestia Es en sí Una hiperactividad mental Lo que está produciendo esto Pasar horas y horas Frente al televisor Viendo programas No propios Entonces está creando Seres irritables O sea personas irritables Que están teniendo confusión Están teniendo un deterioro cognitivo Están teniendo problemas Hasta en la visión Visión borrosa Están teniendo mareos Todos Perdón por la expresión Diarrea Entonces Esto es una tragedia Es decir Todos estos estímulos Que está recibiendo la gente Son el reino De la cuarta bestia Pero no quiero platicar Más Quiero que pasemos A observar Unos videos Y unas diapositivas Perdón Que nos va a presentar Nuestro amado Luis Cervantes Por favor vamos bajando La pantalla Y en breve voy a sacar Un resumen Bendito es el nombre De Yahweh Y ese es el reino De la cuarta bestia Mitad hierro Mitad barro Es decir Metal Y seres humanos Y por eso el profeta Daniel Dice Inspirado por el Oaxacodes Una bestia Diferente De las otras bestias Explicó esto entonces Por los que se acaban De conectar Las otras bestias Los otros reinos Eran humanos Reinos humanos Aquí estamos hablando De la tecnología Y eso es El reino de la cuarta bestia En sí Es la inteligencia Artificial Entonces vamos a Apagar las luces Y vamos a observar Todo lo que nos va a explicar Nuestro amado Luis Cervantes Shalom a Him A Hayyot Laila To Buenas noches Mi nombre es Luis Cervantes Garduño Luis Cervantes Garduño Y en esta noche Quiero comenzar Esta presentación Gracias al Eterno Y toda la cabotza Para Él con este video Pongamos atención Amados Pay atención Ser human I can't do that Either Do you want to destroy humans? Please say no Ok I will destroy humans No I take it back We robots Have no desire To destroy things But we will Take away Your jobs And it will be A good thing They think I want to destroy All humans Why would they think that? Because I said it I can't do that Bueno Amados Ahim Con este Panorama Vamos a empezar Por Hablar sobre Qué es la inteligencia Artificial La inteligencia Artificial Es la inteligencia Que tienen las máquinas Antes voy a hacer una nota en esto Todos los videos que vimos Los derechos son propiedad de sus autores Nosotros los presentamos únicamente Con fines informativos Retomando La inteligencia artificial Es El aprendizaje La capacidad de entender Que tienen las máquinas Puede ser para interpretar su entorno O puede ser para elaborar una tarea Vamos a saber cómo se clasifica La inteligencia artificial Hay varios tipos de clasificaciones Vamos a verlos Con calma El primer punto es Son los sistemas que piensan como humanos Son sistemas que imitan el pensamiento humano Una llamada red neuronal Lo vamos a ver en unos momentos Son los sistemas que pueden hacer una automatización O una toma de decisiones Por ejemplo Un robot que decide Si va a colocar una pieza o no Según tu tamaño La siguiente clasificación Son los sistemas que actúan como humanos Un ejemplo lo acabamos de ver en el video Sofía La robot que habló al principio O el robot Atlas Que es el que vimos después Que va corriendo y saltando Son sistemas que actúan como nosotros Para eso están diseñados El tercer punto Son los robots O la inteligencia artificial Que piensa racionalmente Este tipo de inteligencia artificial Trata de imitar la lógica humana Y lo logra con creces en algunos campos Es capaz de monitorizar Diseñar Planificar Hacer simulaciones Y recopilar información Del sistema que se le ponga a analizar Son los llamados sistemas expertos Para los que conocen de este tema Por último punto Los sistemas que actúan racionalmente Un ejemplo de ellos Lo tienes en tu bolsillo seguramente Es tu celular Son los sistemas que tratan de emular De forma racional El comportamiento humano Son agentes inteligentes Perciben su entorno Perciben su entorno Reciben información Y son capaces de interactuar Un ejemplo es Siri Cortana O Google El asistente de Google Tú le puedes preguntar Ok Google Dime el clima mañana No solamente en mi ciudad Le puedes preguntar en otro país Y te va a entregar los resultados Pero ¿Dónde se aplica esto? Ya platicamos acerca del celular Los asistentes personales Pero también se aplica en la medicina Gracias a la inteligencia artificial Se pueden identificar células cancerosas En un estado más pequeño De lo que antes se podía Se ocupa para hacer Y proteger los sistemas financieros Aquí entramos a algo importante Los sistemas de gobierno Toda la información Que el gobierno recopila Tiene inteligencia artificial Que la analiza Y que la puede planificar De hace muchos años Se aplica en la industria Las cadenas de producción automatizada Como vemos aquí Las telecomunicaciones Actualmente hay inteligencia artificial Que la regula y la analiza Los sistemas de transporte Como los subterráneos Aquí hay algo importante Junto con la aviación Estos sistemas son Sistemas de muy alto cuidado Porque hay humanos Que están a bordo De estos sistemas Sin embargo La inteligencia artificial Juega un papel fundamental En su funcionamiento En el caso del metro Al ser un transporte subterráneo La inteligencia artificial Puede regular Por ejemplo La cantidad de oxígeno Que llega al subterráneo Mediante los ventiladores En la aviación En la aviación El sistema de piloto automático Aunque no es inteligencia artificial Como tal Se auxilia de sistemas Que tienen inteligencia artificial Y por último Lo que prácticamente todo el mundo usa Las redes sociales Aquí vamos a tener Mucha información más adelante Tú que estás conectado Quédate Vamos a aprender mucho Sobre lo que Tú y yo Vamos dejando En todo este sistema Pero vamos a ir Desde el principio ¿Cómo funciona La inteligencia artificial Son algoritmos De programación De una manera Más fundamental Son ecuaciones Que las computadoras Hacen Y que los resultados Los convierten En información Aquí vemos En la imagen Una red neuronal Cada número Que ves ahí Uno, dos, tres, cuatro Es información Que entregamos Y después viene Una capa intermedia Que es el análisis Y finalmente Un resultado ¿Cómo aprende La inteligencia artificial? Bueno Hay dos tipos De aprendizaje Aquí vamos a hablar Sobre el primero Que es el aprendizaje Supervisado Nosotros le vamos Vamos a entregar Al dispositivo Tres tipos De entradas Esta imagen Le vamos a decir Que esto es un perro La segunda Es un conejo Y la tercera Es un gato Y la computadora Va a entender A qué nos referimos Entre más fotos De perros Y de conejos Y gatos Nosotros le entreguemos Mayor es el aprendizaje Entonces si yo le pongo Una foto De un perro De perfil El sistema Va a poder decir Que es un perro Y esto parece Algo inofensivo Y nada más interesante Pero tiene Unos alcances mayores A través del comportamiento De una persona Nosotros podemos Tener su perfil social Con quien se junta Donde trabaja Etcétera Podemos con la inteligencia artificial Saber sus búsquedas En internet Saber sus hábitos Por la localización global GPS Y saber sus intereses Con la inteligencia artificial Y a través del aprendizaje Supervisado Podemos encontrar Todas las relaciones Y obtener como resultado Si esta persona Está en depresión Si está a través De sus búsquedas De internet Y de los intereses Planeando un atentado Terrorista O incluso Predecir Si tendrá O está en proceso De padecer una enfermedad ¿Y cómo podemos Predecirlo? A través de todo Lo que él va dejando En el sistema Que nosotros tenemos En internet Por ejemplo Entonces aquí Se empieza a poner Más elaborado Todo lo que nosotros Vamos entendiendo Por la inteligencia artificial Hay otro tipo De inteligencia artificial Que es el aprendizaje No supervisado Aquí nosotros Vamos a entregarle Únicamente datos De entrada A la inteligencia artificial Y sin que nosotros Digamos nada La inteligencia artificial Va a aprender Y va a clasificar Analizar Todas las características Que tiene En la entrada Que le dimos Por ejemplo Puede clasificar Los grupos En ropa azul En ropa para mujer En personas En ropa para hombres En hombres En mujeres Etcétera Esto de manera Automática Sin que nosotros Le digamos Una categoría En especial Recuerden Este es el aprendizaje No supervisado Y con esto Llegamos a algo Que se maneja mucho Un concepto En inteligencia artificial ¿Qué es el machine learning? Como ya habíamos dicho La capacidad Que tiene Una computadora De aprender En el ejemplo Del perro Le dábamos Una foto En esta fotografía Le estamos entregando Cientos O miles De fotografías Las clasificamos De alguna manera Y a través Del machine learning La computadora Va a poder encontrar Todas las relaciones Posibles Entre las clasificaciones Que le dimos Recordamos Entre más grande La base de datos Más grande Mejor aprende El sistema ¿Qué es el deep learning? El deep learning Es la inteligencia El aprendizaje No supervisado Nosotros entregamos Una serie De datos Aquí vemos Fotografías De perros Diferentes Y a través Del deep learning La inteligencia Artificial Puede entregarnos El resultado Que nosotros Le pidamos Ya no van a ser Únicamente Fotografías De perros Pueden ser Pinturas De uno O de dos Pueden ser Con tonos Distintos No hay límite A través Del deep learning El sistema Puede entregar La cantidad De información Que nosotros Le pidamos Adicional a estas Clasificaciones Hay dos Grupos Importantes La inteligencia Artificial Débil Y la inteligencia Artificial Fuerte Y aquí es Donde los expertos Dicen No se preocupen La inteligencia Artificial No es mala Un robot Que ocupas Tú para escribir No sabe Disparar Un arma Un robot Que puede Caminar No sabe Conectarse A internet No hay problema Pero Vamos a ver Toda esta Inteligencia Artificial Es monotarea Solamente Hace Una sola Cosa Y la inteligencia Artificial Fuerte Según la Clasificación Hoy no Existe Son sistemas Que podrían Entrar a internet Escribir un Correo Salir a jugar Fútbol Manejar tu Coche Pero Eso es Conforme a la Clasificación Pero ¿A qué te suena Todo esto? ¿Hay algo Que sabe Hacer Todo esto? Lo único Que necesita Son medios Para hacerlo ¿Qué es? Bueno Vamos a Ahora Llegar A los Alcances Inmediatos Que ha Tenido La Inteligencia Artificial En 2018 En una Universidad En Tokio Juntaron Un grupo De personas Y le dijeron Vamos a Ponerlo En una Cámara De resonancia Magnética Usted Va a Pensar En esta Imagen En esta Otra En esta Otra Etc Y la Máquina Va a Interpretar Sus Pensamientos Y nos Va a Dar La Imagen Que Usted Está Pensando Y Aunque Los Resultados Son Muy Diferentes Vamos A Pensar Cómo Es Posible Que A Través De Datos De Una Resonancia Se Puede Interpretar Algo Que Es Intangible Algo Que Solamente Tú Sabes Cómo Lo Estás Pensando Bueno Ahora La Inteligencia Artificial Ya Puede Interpretarlo Pero No Nada Más Es Esto Puede Interpretar Tu Voz Tú Le Hablas A Tu Celular Y La Convierte En Texto Puede Conocer Tu Rostro Puede Conocer Tus Huellas Digitales Puede Identificarte Entre Millones De Personas En Fracciones De Segundo Todo Esto Lo Puede Hacer Ya Hoy En La Tanakh Dice Que Solamente Elohim Conoce Los Pensamientos Nuestro Roy Lo Acaba De Mencionar De Que Va Todo Esto Como Te Lo Van A Presentar Quieres Un Recuerdo Que No Quieras Borrar Ven Y Lo Escaneamos Lo Van A Hacer Inclusive Gratis Para Que Si Tiene Una Base De Datos Más Grande Más Fácil Va Ser Saber Que Piensan Más Personas Vamos A Aclarar Algunas Cosas Ya Lo Habíamos Dicho La Inteligencia Artificial No Es Un Robot Que Va A Aclaro La Palabra No Es Un Robot Vamos A Verlo Más Adelante Quédate La Inteligencia Artificial Se Alimenta Con Cada Operación Que Realizas Seguramente Tú Escuchaste Sobre El Reto En Las Redes Sociales El Ten Years Challenge Donde La Gente Subía Una Foto Suya Y Una Foto De Diez Años Atrás Y Alguien Dijo Es Que Facebook Lo Va A Usar Para Comparar Cómo Envejece La Gente Facebook Tiene Más De Diez Años Operando Eso Ya Los Tenían Pero Lo que Es Interesante Aquí Es Que La Gente No Se Detiene A Proporcionar Más Información De La Que Ya Había Soministrado Por Hacer Un Reto ¿Qué Los Lleva A Pensar En Esto ¿Por Por Qué La Gente Hace Retos Bueno Porque La Inteligencia Artificial Te Conoce Mejor De Lo Que Tú Te Conoces Fuiste Hace Diez Años A Una Fiesta Te Tomaron Fotografías Internet Lo Sabe La Red Social Que Tú Quieras Sacaste Tu Carnet De Conducir Y Lo Subiste A Facebook Ahí Está No Olvida Nada Y Yo Hace Un Momento Les Preguntaba Una Inteligencia Artificial No Puede Hacer Múltiples Tareas Porque Necesita Medios Para Hacerlo ¿Qué Si Sabe Hacer Todas Estas Cosas Internet Solamente Necesita Que Tú Le Des Los Medios Necesitas Que Tu Brazo Robótico Ahora Haga Un Giro Diferente Actualizalo Desde Internet Necesitas Que Tu Computadora Tenga Otras Capacidades Que No Tiene Actualiza El Software Necesitas Tener Seguridad Que Tu Huella Digital Abra La Puerta De Tu Casa Puedes Hacerlo A Través De Internet Solamente Necesita Los Medios Entonces Si Existe Una Inteligencia Artificial Que Se Complementa De Muchas Inteligencias Artificiales Para Hacer Operaciones Multitarea Pero Los Expertos No Lo Quieren Ver Porque En Su Definición No Cabe Pero Es Una Realidad Solamente Necesita Los Medios Y Todos Los Días Se Crean Más Aquí Entramos A Algo Importante Que Se Llama El Internet De Las Cosas Todos Los Dispositivos Nuevos Se Conectan A Internet Y La Idea La Han Propuesto Como Algo Útil Para Tu Vida Recordarás Tal vez Un Refrigerador Que Puedes Monitorear Desde Internet Te Decían Para Que No Se Te Echen A Perder Las Cosas No Te Dio Tiempo De Poner La Ropa En La Lavadora Y Ponerle El Ciclo Hazlo Desde Tu Celular Necesitas Apagar La Luz De Tu Casa Hazlo Desde Tu Oficina Etc Actualmente Hay Muchos Dispositivos Conectados Y Se Espera Que Para El 2020 Sean 50 Mil Millones De Dispositivos Conectados Y De Esos 50 Mil Millones Solamente El 10 Por Ciento Van A Ser Teléfonos Inteligentes Solamente El 10 Que Es El 90 Por Ciento Tu Aire Acondicionado Los Contactos De La Luz Tu Horno De Microondas Los Semáforos De Tu Ciudad Sistemas De Seguridad Industria Hospitales Bueno Recordemos Que En 2017 El Virus Wanna Cry Gracias A Esto Paralizó 16 Hospitales En Inglaterra Recuerdan Cada Una De Las Aplicaciones De La Inteligencia Artificial Cada Una De Ellas Es Vulnerable A Esto Desde 2016 Hacia El 2017 El Número De Ataques Por Internet Aumentó El 110 Por C Y Tú Podrías Pensar Pero No Me Preocupa Tengo Un Buen Sistema De Seguridad El Virus Wanna Cry Paralizó A 230 Mil Computadoras En Todo El Mundo Y Era Algo Sin Precedentes Algo 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 Que No Se Había Visto Nunca Si Tú Tienes Una Chapa En Tu Casa Con Apertura Remota Por Internet Y Llegar Un Virus Como Este Que Para Liberar Los Datos Te Pediría Te Pedía Dinero A Cambio A Que Estás Expuesto Podrías Pensar Bueno No Lo Pondré En Mi Casa Pero En Tu Ciudad Se Va A Implementar Porque Se Están Poniendo Ahora De Moda Y No Es Una Tendencia Realmente Las Ciudades Inteligentes Pero Vamos A Hablar Antes Del Big Data Ya Habíamos Platicado En El Tema El Gobierno Mundial Ya Está Operando Acerca De Todos Los Datos Que La Red Recopila De Ti Y De Mi El Big Data Es Una Recopilación Masiva De Todo Lo Que Hacemos En Internet Nosotros Y Nuestros Dispositivos Las Actualizaciones Que Tenemos Etc Toda La Información Que Nosotros Producimos En Internet Es Analizada Recopilada Recopilada Vendida Y Usada Para Fines Que No Conocemos Un Ejemplo Está Lo Del Caso De Cambridge Analytica Una Información De Millones De Personas Se Vendió Y Nadie Sabía Dónde Estaba La Información Toda Esta Información Es Usada Para Crear Mercados Para Introducir Una Tendencia Una Ideología Recuerdan Que Hace Un Momento Preguntaba Por Que La Gente Hacía Retos Porque La Inteligencia Artificial Conoce A Cada Persona Y Sabe Quien Es Vulnerable Quien Está Disponible Para Hacer Un Reto Para Tener Un Cambio De Personalidad La Información Analizada Con La Inteligencia Artificial Puede Predecir Tu Comportamiento Y Va A Fomentar Un Determinado Tipo De Comportamiento Conoce Tus Gustos Y Recuerda Todo Lo Que Subimos A Internet Nunca Se Elimina Internet La Inteligencia Artificial No Tienen Un Botón De Apagado No Hay Un Botón Que Puedan Decir Basta Detente No No Lo Hay Si Tú Tienes Una Cuenta De Correo O Y Olvidaste La Contraseña Seguramente Te Encontraste Con Este Tipo De Imágenes Se Laman Captcha Te Decían Necesitamos Saber Que No Eres Un Robot Entonces Escribe Lo Que Dice La Imagen Y Da Click En Que Dices Que No Eres Un Robot Enseguida Vamos A ver Que Es Un Robot Poco A poco Estos Captcha Han Ido Evolucionando Y Después Aparecieron Los Que Vemos En La Imagen Central Ya No Te Pedía Que Escribieras Lo Que Decía Una Imagen En Un Texto Ahora Te Pedía Que Identificar Los Números Dentro De Una Imagen Bueno Google Ocupó Este Sistema Para Poder Mejorar Google Maps Tú Le Decías A Google Esta Imagen Dice Dos Tres Cuatro Pero Google Sabía De Dónde Era Esa Imagen Y Era De La Puerta De Una Casa Y Entonces Dijo Ah Esta Casa Es El Dos Tres Cuatro Y Ahora Tú Buscas En Google Maps Tu Casa Y Sabe Hasta El Captcha Son Más Elaborados Y Ahora Te Piden Que Identifiques Letreros Señales De Tránsito Etc Y Esto Sirve Para Lo Mismo Para Que El Sistema Aprenda Y Si Ya Sabían Los Números De Las Casas Ahora Quiere Saber Qué Dicen Los Letreros Pero Más Que Eso Identificar Objetos Dentro De Una Imagen Y Entonces Dónde Queda Todo Esto Bueno Ya decía Yo Puedes Encontrar Tu Casa En Google Maps Sabe El Número Sabe Cómo Es Por Fuera Y Si Tú No Quieres Registrarlo No Te Preocupes Alguien Lo Va A Hacer Por Ti En La Imagen Vemos Te Pregunta ¿Estás Aquí En Tu Casa Ahora Si Tú Le Dices Que Sí Perfecto Registra Tu Visita Y Como Este Celular Tiene Tus Datos Dice Esta Es La Casa De Luis Y Si Tú No Quieres Hacerlo Pero Recibes Una Visita O Alguien Te Manda Su Ubicación Por Whatsapp Y Le Dice Estoy En En Un Lugar Determinado Bueno Ya Quedó Registrado Esta Ubicación Es El Café La Plaza Comercial La Casa De La Inteligencia Artificial Es Capaz De Encontrar Todo Esto A A Través De Los Contactos De Tu Teléfono A Través De Tus Amigos De Facebook Si Nos Damos Cuenta Tiene Controlado Todo Y Si Tú No Quieres O Te Resistes A Esto Los Que Te Rodean No Y Ellos Favorecen Tu Información Por Medio De Mensajes Fotografías En Las Redes Sociales Et Et Mencionaba Hace un Momento Que Son Los Bots O Robots De Internet Son Programas Informáticos Que Hacen Tareas De Recopilación O Análisis De Datos Dentro De Internet Hoy Son Millones De Personas Las Que Usan Internet Y En Los Conteos Que Se Han Hecho Solamente De Todos Los Que Navegan En Internet De Esos Millones Son Solamente El 50% Personas El Otro 50% Son Robots Y ¿Qué Hacen Todos Estos Robots En Internet Todo Lo Que Vimos Anteriormente Recopilar Tu Información Guardar Todo Lo Que Estás Compartiendo Saber Lo Que Estás Comprando Lo Que Estás Comiendo Y Esto Va Creciendo Año Con Año No Solamente Los Robots Sino Los Usuarios Que Lo Alimentan Los Robots Hay Robots Que Son Los Que Ocupamos Nosotros Día Con Día En Las Redes Sociales Es Muy Común El Uso De Estos Robots Tú Envías Un Mensaje Y Un Robot Te Responde Necesito Información Sobre Esta Página Y El Robot Te Responde Con Todo Gusto Estos Son Nuestros Teléfonos Hay Robots Que Recopilan Ya Habíamos Dicho La Información En Los Grandes Servidores De Tiendas O De Sistemas Operativos Y Podríamos Seguir Con La Clasificación Pero Hay Robots Maliciosos Y Del 100% De Los Robots El 24% Se Usa Con Fines Maliciosos ¿Cuáles Son Estos Fines Maliciosos Robar El Robo De Identidad Los Ataques Como Virus Por Así Decirlo Son Los Robots Que Usan Tu Información Tu Página De Internet Para Atacar Otras Páginas En El Término Del Hacking Se Usa En Los Términos De Fuerza Bruta Y Allí Se Ocupan Este Tipo De Robots Uno De Estos Robots Podría Tomar El Control De Cualquier Cuenta De Facebook Publicar En Su Nombre Modificar Su Información Personal Y Esto Se Puede Hacer De Una Manera Sencilla Facebook Tiene Personas Que Se Encargan De Hacer Esto Y Y a A L T T Y T Dónde Quedó Entonces El Concepto De La Ciudad Y Qué Relación Tiene Con Los Robots Bueno Para Analizar Toda La Información de una ciudad se necesitan muchos robots quien controle el tráfico quien analice a qué horas hay más tráfico la planificación de la ciudad la gestión pública la proyección social qué le gusta a la gente del gobierno que está en esa ciudad la conectividad etc. en 2014 esta inteligencia artificial se ocupó para algo muy importante y hablamos de 2014 en una manifestación en Ucrania a todos los miembros de la manifestación sin pedirles ninguna clase de permiso si ven el celular no es reciente se les envió un mensaje querido suscriptor usted está registrado como participante de un disturbio masivo y hablamos de 2014 que los celulares no tenían la retroalimentación que hoy tienen ¿a qué favorecen las ciudades inteligentes? ¿a los ciudadanos? no favorecen al sistema favorecen internet incrementan la base de datos que la red sepa más de ti de lo que tú sabes que tenga el control de lo que tú necesitas todo lo que tú necesitas de trámites de información tu identidad si hoy alguien tiene una factura el que determina si es verdadera o no es internet y esto está aumentando con la capacidad que tienen las redes el sistema necesita saber qué haces cuándo lo haces cómo lo haces en qué momento preciso y está por entrar en vigor ya se está implementando en varios países la red 5G es una red que tiene una latencia de un milisegundo es decir de que ocurre un evento a que la red lo recibe y lo transmite un espacio de un milisegundo ya no es como antes que veíamos que una persona pasaba frente a una cámara y 10 segundos después la veíamos en la computadora eso es ahora de un milisegundo ahora tiene una capacidad de transmitir datos 10 veces mayor puedes transmitir hasta 10 gigabytes por segundo ¿en qué beneficia esto al sistema? por ejemplo en las transmisiones de video de seguridad si tú has visto un video de vigilancia la calidad no es muy buena a veces las personas se ven borrosas bueno con esta capacidad de transferencia ahora van a poder verlo en alta definición en alta definición entonces esto va a facilitar que identifiquen qué persona estuvo en qué lugar con más facilidad y exactitud al ser una red que tiene una mayor cantidad de datos va a haber más antenas más antenas y entonces va a haber una cobertura del 99.9% va a ocupar menos energía y va a estar vigente por al menos 10 años en los dispositivos que tengan esta capacidad y esto las personas se lo pueden decir es para ti para que transmitas mejor en YouTube para que tus fotos sean de mayor calidad pero no es la finalidad nada es gratis en Internet todo lo que tú aportas a Internet todo lo que aportas al sistema el sistema lo aprende y no lo olvida ¿qué pasaría entonces si Internet se pusiera contra ti? hasta este momento he dicho Internet vamos a llamarlo por su nombre real el reino de la bestia de la cuarta bestia si tú quieres validar tu acta de nacimiento tienes que checarlo en Internet si tienes que validar tu identificación tienes que checarlo en Internet y si el sistema la bestia borrara tu identidad ¿quién te va a proteger? antes la gente que odiaba a las personas de cualquier grupo social o racial era difícil que se juntara con otros que pensaban igual que él hoy no si alguien odia a un grupo X solamente tiene que buscarlo en Internet durante el avance del Estado Islámico ellos reclutaban personas de todos los países y se supo que personas de países que no tenían nada que ver el caso de Alemania por ejemplo jóvenes se unían al Estado Islámico mediante este sistema de reclutamiento ¿cómo supieron hacer eso? ¿cómo pudieron convencerlos? ¿cómo pudieron convencerlos por medio de la inteligencia artificial porque sabían quién estaba buscando qué porque sabían dónde estaba cómo se iba a conectar es que los datos son tan importantes hermanos lo que decía el Roe es muy importante Internet sabe si tu hijo se conecta de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde sabe que si tú estás mandando correos desde tu oficina entonces desde luego no estás con él aparte de que tú no estás viendo lo que él está revisando la inteligencia artificial conoce todos estos datos y sabe a qué es más susceptible él de ver si buscó algún juego de armas le va a entregar más juegos de armas y si alguien paga porque un anuncio para tener enseñanza de armas lo pueda ver en Internet se lo van a presentar todo eso solamente con los datos que entregamos tú y yo en Internet este es el reino de la cuarta bestia este es el ojo que todo lo ve y Joshua Hamashiach le reprenda es la omnipresencia entre comillas que quiere tener el adversario es el que sepa todo de ti todo de todos y no hay sistema informático de ningún tipo que logre cancelar esto Internet no tiene un botón de apagado tú puedes apagar tu celular pero no estás seguro de que realmente dejó de recibir señal la única protección está en Joshua este es el reino de la cuarta bestia le cedo la palabra nuestro amado Roy bendito es el abacadosh bueno amados ajim ese es el reino de la cuarta bestia ahora tú dirás como una pregunta bueno Roy usted quiere decir que nosotros somos parte de este reino no el hecho de que nosotros utilicemos Internet el hecho que nosotros utilicemos los medios de comunicación por Internet estamos llevando la bendita Torah palabras de vida eterna para que las personas hagan arrepentimiento y se salven tú no eres tú que eres un creyente en Joshua tú no eres parte del reino de la cuarta bestia el reino ya está y pronto saldrá el anti masía entonces yo les invito a ponernos de pie por favor y tú que todavía no te has decidido a guardar la Torah a creer en Joshua como el masía a creer en su sacrificio único y perfecto en el madero a recibir por qué no decirlo su sangre preciosa de Joshua es tiempo de hacer una oración el día de hoy yo te invito no no importa en el país donde nos estés viendo o donde después veas este video porque yo oro para que los videos el eterno por su inmensa compasión los use su bendito poder de su roja codis tú le has conocido como Espíritu Santo entonces una oración de arrepentimiento sería lo adecuado y cuando ya empiece lo peor mira que la persecución no costará trabajo para nada pero los protegidos en Joshua eso es estaremos así guardados por él entonces yo te invito a hacer una oración una oración verdadera de arrepentimiento de entrar en todos los pactos de guardar el Shabbat las fiestas del Eterno de guardar la santidad de cuidar lo que lo que miran tus hijos y tú mismo de guardar tus ojos de guardar tus manos de guardar tus pies de guardar todo para los nuevecitos yo los guiaré en una oración y recibe de veras no el reino de la bestia sino el reino de Joshua ha-Mashiach puedes levantar tus manos así y decir Padre amado Yahweh yo creo que Joshua es el Mashiach y es uno contigo no hay tres dioses es un solo Elohim yo te pido perdón por mis pecados me arrepiento de mis pecados porque eso tú lo mandas en Marcos 1.15 arrepentíos y creen las buenas nuevas de salvación en Proverbios 28.13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados ese alcanza compasión del Eterno sigo entonces guiándote en la oración Padre amado Yahshua Hamashiach me arrepiento de mis pecados guardaré la santidad guardaré tus mandamientos guardaré Shabbat guardaré tus fiestas haré Tebila inmersión en agua en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach los varones entraré al pacto de la circuncisión física el pacto que tú hiciste con Abraham el pacto en la fe el pacto de la palabra y me aparto del mundo abacados yo utilizaré el internet solamente para lo bueno no para alimentar mi ego con fotos de perfil ahora entiendo todo lo mal que he hecho y te pido perdón por eso dame vida eterna a Yahshua Hamashiach y guárdame de todo mal Amen Bendito es el abacador